Bueno, llegó el momento de hacer cordero. Y lo que vamos a hacer es pelar las manzanas, estas manzanas verdes bonitas, y cortarlas en cuadraditos. Bueno, llegó el momento de maninar nuestras manzanas, de ponerlas con un poquito de mantequilla, le vamos a tirar las manzanas y luego el whisky arriba y el azúcar morena. Por mientras, le voy a hacer esta ensalada que combina muy bien, que es de repollo. La forma de hacerlo es bien, bien chiquitito. Yo lo hago así, bien delgadito. Lo vamos a hacer entonces con las semillas de calabaza. Esas las vamos a tostar, porque le da el gusto, realmente el carácter a esta ensalada va a ser esa semilla. Y el repollo después a alinear con el cebollín como si fuera un ceviche, con harto limón nomás y sal y punto, se acabó. Y ya es el momento de entrar en el cordero. Le voy a poner un poquito de sal, pero nada, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!